Paola, ¿cuántos años cumple Jesús María? 148. 148, un montón, mucha historia. ¿Y en qué fecha? Mucha historia. El 28 de septiembre cumplimos 148 años de la inauguración que se denomina el Día de Pío León, pero en realidad este es su fundador de la villa, pero tenemos también mucha historia anterior, por eso también en enero recordamos el Día de los Orígenes. Así que aprovecho a contarlo porque en realidad nuestra ciudad tiene mucha más historia. Paola, si querés, ¿podés hacer un poquito de historia? ¿Cómo surgió Jesús María? ¿Por qué el nombre de Jesús María? Bueno, nosotros tenemos el nombre que viene desde los orígenes de los primeros encomenderos españoles que llegaron a nuestra ciudad, que se asentaron en nuestro territorio, que empezaron a trabajar la tierra, así que tenemos esa base de trabajo, de la labor en metalino desde los orígenes. Tenemos mucho trabajo también que se puede ver cuando nos visiten desde el Parque del Oeste con las acequias que fueron llevando el agua hasta lo que es hoy la estancia jesuítica, el Museo Nacional, nuestro emblema que lo están viendo ahí en pantalla. Así que todo el recorrido del agua que fueron haciendo primero los españoles, luego la llegada de los jesuitas también que compran la estancia, se afincan ahí, comienzan a trabajar. Tenemos el primer vino también en nuestra ciudad. Así que tenemos mucho trayecto histórico para recuperar los primeros molinos. También acá en la ciudad, algunos estamos en proceso de restaurarlo para que lo puedan visitar el público. Así que hay mucha historia para conocer, para venir y recorrerla, porque la verdad que es un paseo con mucho tractivo. Desde el Parque del Oeste hasta la estancia jesuítica van a poder observar todo lo que fue la historia de los orígenes de la ciudad. Y en el caso de Pío León, que es nuestro fundador, es una villa que luego él aceptó el trazado urbano, entonces se conmemora estos 148 años desde ese inicio. Pero el nombre Jesús María es antiguo. Mirá, cuánta historia, cuánto por saber y descubrir también en Jesús María. Viendo las imágenes, lo que nos cuenta tanto Paola y lo que nos va a contar Melisa, sin lugar a dudas que es un lugar ícono en la provincia de Córdoba, que es digno de visitar y de conocer sus raíces, de dónde vienen y hacia dónde van, porque si bien muchos conocemos a Jesús María desde la popularidad de su festival de domo y folclore, pero hay una riqueza cultural histórica increíble. Vemos imágenes de grandes monumentos, de muchas capillas, bueno, monumentos coloniales de años y años. A ver que tenemos el recorrido del Camino Real en nuestra ciudad, así que mucha historia transitada por nuestras tierras, somos como la puerta al norte del país, así que tenemos siempre un paso obligado de muchos próceres por acá o que han quedado a dormir en nuestra zona, así que sí, hay mucha historia para recorrer, los esperamos cuando quieran, que nos puedan venir a visitar para poder descubrirlo ustedes. Será un gusto visitarlos, por qué no, por supuesto. Y Melisa, en materia de turismo, ¿qué actividades se van a llevar a cabo para celebrar estos 148 años de Jesús María? Bueno, en realidad nosotros tomamos, más allá de que el 28 de septiembre es el aniversario de nuestra ciudad, nosotros tomamos a septiembre como el mes aniversario, entonces desde que comenzó septiembre hemos desarrollado diferentes actividades de las diferentes áreas que integran la municipalidad, comenzando con una gran feria de arte que se estuvo desarrollando ahora la semana pasada, el fin de semana anterior, con la presencia de artistas de nuestra zona que pudieron exhibir y ofrecer todos sus cuadros, sus diferentes obras de arte a la ciudad y a los visitantes, por supuesto. Hemos tenido también, porque dentro de este mes aniversario de la ciudad, también tenemos el primer año de la Reserva Natural Parque del Oeste, que recién mencionaba Paola. Nosotros el año pasado, el 27 de septiembre, inauguramos este nuevo espacio en la ciudad, un nuevo atractivo turístico, natural. Entonces también muchas de las actividades que se han estado desarrollando en este mes de septiembre han tenido que ver un poco con el turismo de naturaleza, turismo activo, y también acompañando un poco con la Agencia Córdoba Turismo, la propuesta del mes del senderismo, que invita a que los turistas, los vecinos de la provincia de Córdoba y de otros lugares disfruten y recorran más de 100 senderos que tenemos en la provincia de Córdoba. Y uno de esos senderos está en Jesús María, así que está en la Reserva Natural Parque del Oeste y hemos acompañado con algunas actividades, como avistajes de aves, que hemos hecho a principio de mes, un poco de, bueno, ahora reconocimiento de flora medicinal, este próximo sábado tenemos astroturismo, bueno, hemos ido metiendo diferentes actividades y bueno, también ayer hemos recibido, digamos, la primavera, pero ahora el próximo sábado vamos a estar festejando hola, volviendo un poco de nuevo a la presencialidad, con una especie de gran picnic que vamos a hacer en la ciudad en tres puntos diferentes, también muy convocantes, y concurridos por la población de Jesús María para pasar una tarde al aire libre, así que en estos diferentes puntos se van a estar desarrollando diferentes actividades deportivas, de rap, va a haber un poco también de música en vivo, bueno, la idea es también invitar a que la gente, bueno, disfrute este fin de semana, que es, bueno, se augura que va a haber un buen clima y, bueno, y poder hacer una bienvenida, digamos, a esta nueva estación. Y, bueno, pues, obviamente para finalizar, entre otras actividades que también hemos tenido, como presentaciones de libros, maratón de lectura y más, vamos a tener el 28, la entrega de los premios Pío León, que como recién mencionó Paola, Pío León fue como nuestro fundador de la ciudad, y, bueno, desde hace ya varios años se hace una premiación en donde se destacan personas de Jesús María en diferentes rubros, profesional, empresarial, artístico, cultural, deportivo, social y más. Entonces, bueno, ese día realmente, bueno, se hace, digamos, el acto protocolar y esta entrega de los premios Pío León, que realmente son muy significativos para nuestra ciudad. Aprovecho también para compartirles que todos los domingos, desde ahora hasta diciembre, hay actividades musicales en la estancia específica, en el patio interno, juntos actividades libres y abiertas. Así que es muy interesante también esa propuesta para que nos vengan a conocer, a recorrer la estancia, que la verdad que está bellísima, el parque también para pasar la tarde ahí, pero además todos los domingos a la tarde va a haber propuestas musicales. Bien. Sin lugar a dudas decía que estas nuevas flexibilizaciones, por ahí la pandemia un poco más controlada, la gente se ha vacunado y demás, ha permitido que estas actividades se puedan desarrollar de manera presencial. ¿Va a haber un aforo establecido para cada actividad, de acuerdo al lugar donde se desarrollan los mismos? Nosotros en realidad venimos siempre, por supuesto, trabajando en medida de los permisos y restricciones que hay, digamos, en la provincia de Córdoba. En el caso de la justicia de la primavera, como es un espacio abierto al aire libre, permite totalmente que la justicia pueda, digamos, juntarse en sus burbujas, bueno, de amistades, familiares y demás. Así que lo venimos viendo nosotros todos los fines de semana, un poco a esta movida, digamos, de la gente que sale a la tarde de sentarse al lado del río, a disfrutar, a tomar un mate, a escuchar un poco de música. Lo único que nosotros ahora hacemos, digamos, en esta propuesta especial de la primavera es agregar algunas otras actividades. Y también son actividades y un formato muy parecido al que hemos hecho en el verano, en la temporada de verano anterior, que hicimos actividades similares. Así que, bueno, vamos a ir viendo. Por supuesto, vamos a estar trabajando todas las áreas y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el área de control. Así que, bueno, lo vamos a ir viendo, pero son realmente espacios muy amplios, todos al aire libre. Así que creemos que vamos a poder todos disfrutarlos este sábado, digamos, al comienzo de la primavera. Sí, la mayoría de las actividades las hemos planteado para realizarlas en espacios abiertos, al aire libre. Así que todas las actividades, recordamos, son libres y gratuitas. Y con el protocolo de espacios al aire libre que nos permite esa tranquilidad de poder estar disfrutando el espacio tranquilos y con distanciamiento. Así es. Paola, para la entrega de esta distinción, de estos premios, a esas personalidades, figuras destacadas de Jesús María, ¿hay un concurso? ¿La gente puede votar? ¿O se hace una entrega general? No, es una instancia que se hace con la ciudadanía para que puedan ellos votar a quienes consideren que es importante homenajear en esta instancia. Entonces, se hace primero una previa apertura al público, digamos, y después se termina haciendo una tabulación de todos esos datos y decidiendo a quién se le da el reconocimiento. Hace varios años ya que se viene haciendo, entonces por ahí es importante ir depurando esas listas que no sean personas que ya han sido homenajeadas, pero en base a lo que la gente va votando también se va decidiendo. Por suerte tenemos mucha gente en la ciudad que se destaca por su labor solidaria, así que siempre es un trabajo difícil de resolver porque hay mucha gente para destacar en nuestra zona. Me imagino que aquellas personas que reciben ese tipo de distinción después tienen un desafío aún mayor a toda su entrega dada anteriormente a esta tuilia o lo que se le entregue, porque obviamente que tiene el reconocimiento de toda la ciudadanía, o sea, están representando a través de su accionar el desarrollo y el empuje y el presente y futuro y también el pasado de lo que es Jesús María. Sí, así es. Y es parte de lo que siempre mostramos como marca, como sello de nuestra ciudad desde los inicios, esa visión que han tenido los primeros habitantes de nuestra ciudad en imaginarse todo el potencial que tenía y generalmente los premios están en acuerdo con eso. Así que es un trabajo constante desde nuestros orígenes hasta hoy con esa visión y pujanza que nos destaca como ciudadanos de Jesús María. Me imagino que también por otro lado ya se está trabajando también lo que es una nueva edición del festival, el Festival de Dome y Folclore, tan tradicional que todos conocemos, ¿no? ¿Cómo vienen trabajando ante ello? Para cualquiera de las dos que quiera contestar. Bueno, en realidad hace ya un par de semanas que hemos comenzado con una mesa de trabajo entre la municipalidad y el festival, la comisión organizadora, y bueno, en realidad por ahora estamos barajando y posibilidades, bueno, diferentes protocolos, formas de inglés que se podría llegar a realizar el festival, siempre con esta esperanza de que realmente se pueda realizar la próxima edición. Bueno, por supuesto no es un trabajo fácil, después de, bueno, varios años, en realidad varios meses, un año y un poco más, que no tenemos eventos masivos como lo son los festivales y fiestas que tenemos en la provincia de Córdoba. Así que, bueno, trabajando por el momento, nos encontramos en esa instancia, trabajando entre la municipalidad, la comisión del festival y por supuesto también todos los entes gubernamentales a nivel provincial, que bueno, creo que estamos todos en la misma situación en los diferentes festivales que hay en la provincia. Bueno, eso, trabajando, pensando, y no solamente en el festival, sino en la próxima temporada de verano. Así que, bueno, con esto, con muchas ganas y esperanza de que se haga la próxima edición y que, bueno, seguramente en próxima semana va a haber más información y confirmaciones en el caso de que se realice. Bien, hace tiempo atrás hemos dialogado nosotros con Nicolás Totis, presidente de la comisión organizadora del festival, porque fue pasando de que se realizaba y que no se realizaba, se realizaba y finalmente la última entrevista que manteníamos que no se iba a realizar. Pero hablo de hace un tiempo bastante atrás donde la situación era totalmente otra con respecto a la pandemia. Lo que tratamos de deducir en tus palabras, Melisa, es que, bueno, se baraja la posibilidad de acuerdo a diferentes protocolos que seguramente se van a moldar los demás festivales y fiestas populares del calendario del verano de la provincia. Hay posibilidades de que se pueda realizar el Festival Dome Folclor de Jesús María, teniendo en cuenta que también esta festividad acompaña y el desafío y todo el trabajo va destinado a las escuelas que forman parte de la organización y que reciben después el dinero o lo recaudado de todo lo que se produce allí. Bueno, sí, esto del objetivo está muy bueno siempre volver a mencionarlo, porque más allá de que el festival es reconocido por sus gozos atractivos, digamos, la música folclórica, todo lo que sucede en el escenario y también cómo es el espectáculo que se realiza en el campo, detrás de todo este gran evento que con una trayectoria de más de 55 años y un alcance a nivel nacional e internacional está el fin solidario y cuál es su objetivo primario, digamos, que es el ayudar a estas 20 escuelas, que en realidad estas 20 escuelas son las organizadoras de este festival y que, bueno, que todo lo que surge y lo que, digamos, se queda de ganancia, digamos, de cada una de las ediciones que pasa del festival va destinado a estas 20 escuelas y a más de 10.000 niños de Colonia Carolla, Jesús María y Colonia Vicente Agüero. Así que, por supuesto que es algo muy esperado es el año pasado, este año, perdón, en enero fue la primera vez que no se realizó esta edición, una edición del festival porque se venía haciendo ininterrumpidamente pero, bueno, como bien te decía está esto, ¿no? Por supuesto la hemos extrañado mucho en esta temporada pasada así que, esto, están las ganas y, bueno, ya esto, la esperanza de que realmente podamos hacerlo porque, bueno, es realmente importante para la ciudad, para, bueno, obviamente desde lo económico para toda la región, por supuesto y para las escuelas, estas 20 escuelas que lo organizan y que, bueno, dependen mucho de las ganancias y de lo que deja cada una de las ediciones. Además, aclaro, de las ganas de volvernos a encontrar con nuestros artistas de volverlos a ver en el escenario y de reencontrarnos todos así que, todos estamos con ganas de volverlo a hacer el festival y vamos a trabajar en eso.